María Corina Machado califica de peligrosa la suspensión de la Oficina de Derechos Humanos del Alto Comisionado de la ONU en Venezuela. Todo esto sucede también cuando hemos visto que él vendría siendo el opositor número uno en Rusia, Alexei Navalny. Este era una persona bastante incómoda para Vladimir Putin y por supuesto que se enfrentó al régimen de Putin desde un blog, desde un portal donde denunciaba las corruptelas del gobierno hasta que finalmente fundó un partido. Hay algo muy similar a María Corina Machado también y es que vemos que esta ingeniera y este es abogado, ellos tenían muchas ambiciones políticas, tienen ambiciones políticas María Corina Machado y realmente fundó un partido Movimiento Nacional de Liberación de Rusia y fue por supuesto también perseguido. Entonces estamos viendo que Nicolás Maduro, Venezuela, se está convirtiendo en una especie de Rusia. ¿Por qué? Están haciendo como el mismo libro, están tratando uno de detener a todas las personas que sean opositoras. Es por eso que hemos dicho que ellos van poco a poco, pero de tener una orden de captura firmada parece que la tienen para detener a María Corina Machado en cualquier momento. Lo que sucedió con Rocío, la activista venezolana, es parte de esta prueba, es parte de ver cómo ven que hagan algo contra una mujer. ¿Por qué? Porque es verdad, desde hace mucho tiempo no se sabía que habrían detenido a una mujer y estamos hablando aquí de la activista Rocío que se encuentra en el helicoide. Y ahora estamos viendo cómo Navalny se suma a una lista de mucha gente que Vladimir Putin estaba buscando. Algunos dicen que si él era de la CIA, que si era de los espías del Reino Unido. Al final se parece un poco a lo que inventa también el régimen de Nicolás Maduro. Comienzan a decir que Rocío está vinculada con la CIA, que está vinculada con la DEA y entonces vemos cómo culmina la vida de este señor Nalbani, quien una última de las cosas que dijo en una de sus documentales fue que si algo le pasaba tenían que resistir. Esto es bastante difícil. María Corina Machado se está arriesgando muchísimo. Por eso le dicen la dama de hierro o como sea, pero ella se está arriesgando muchísimo. Y esto no es para que ella se asuste, al contrario. Hay que, como lo han dicho, hay que protegerla a ella. Pero imagínense, si siguen así, dejando al régimen de Nicolás Maduro que siga haciendo ciertas cosas, se va a convertir en eso, si es que ya no lo han hecho. Por supuesto que no podemos comparar, por ejemplo, la fuerza militar que tiene Rusia con la fuerza militar que tiene Maduro. Pero están haciendo casi lo mismo. Van, Rusia va y que quiere tierras de Ucrania. Qué casualidad, Maduro va y quiere también las tierras de Guyana, del Ezequiel. Por eso el presidente Jill, el presidente de Guyana, había dicho eso, que será que él está en destiempo o él está pensando que se le pegó eso de Rusia. Bueno, y estamos viendo lo mismo, lo que son la falta de derechos humanos y todo lo que está sucediendo allí. Bueno, para hablar de que si María Corina Machado tendría la misma suerte de Navani, por supuesto no es que queremos nada malo, sino que estamos dando a entender que Nicolás Maduro va por una línea que es diferente. Todo el mundo sabe ya cómo es Vladimir Putin desde hace muchos, muchos años. Él, todo lo que huela, que le moleste, lo desaparece y parece que Nicolás Maduro estaría tratando de, o la gente que está asesorándolo, tratando de emular lo que hace Putin. No tiene comparación, como lo decimos, esto acá es el continente americano. No se quiere países así, pero Estados Unidos va a tener que meter su mano. No solamente con las órdenes de captura que se van a empezar nuevamente para hacer una especie de una trama psicológica que va a ser también para que el régimen se vaya debilitando. Algunos también opinan que por qué no podría haber de pronto un golpe interno. Por ahora, la oposición no ha podido equipararse para algo de eso. Lo que lo pueden hacer son los miembros de la FAM. Y muchos de esos sí son simpatizantes de María Corina Machado. No vamos a decir que son socios ni que los tenga vinculados. Pero en cualquier momento, entonces, así como acusaron a este señor de extremismo y también lo pusieron primero... Así que empiezan. Primero, fue detenido por no cumplir la obligación impuesta por la justicia rusa de no salir de Moscú. Algo que le pasó a María Corina Machado cuando fue a la OEA o trató de ir. Le estaban desapareciéndole el pasaporte para que no pudiera tampoco ir. Entonces, a este señor lo condenaron a tres años de prisión. ¿Aquí qué estamos esperando? Ahora, a María Corina Machado, si tiene también cargos de traición a la patria, supuestamente, según lo que ha dicho el fiscal Tarek William Saab, quien ya está siendo también solicitado y llamado por violar ciertos artículos que están en el Estatuto de Roma. Y entonces, al igual que él, él podría entonces ponerle a María Corina Machado una de esas órdenes de captura o una detención para que lo condenen. Luego, a este señor Nalvani también le impusieron una pena de nueve años por fraude. Y después, para arrebatar, una de 19 años acusada de este mismo. Entonces, así mismo como este señor calificó el partido de Vladimir Putin como si fueran puros defraudadores y que fueran unos corruptos, etc. Así mismo, María Corina Machado también ha estado denunciando esto desde hace muchos años. Entonces, esto, cuando lo vemos, vemos una similitud entre lo que está pasando en Venezuela o puede que esa sea más o menos la orden que está dando un Vladimir Putin o los asesores cubanos estarían adoptando algunas de las medidas que le ha funcionado a Vladimir Putin para realizarlo aquí en Venezuela. Entonces, lo que vemos es que María Corina Machado se ha dado cuenta que esto es muy peligroso, sobre todo la suspensión de la Oficina de Derechos Humanos en Venezuela porque esto manda un mensaje al mundo. Maduro manda un mensaje al mundo con esto, diciendo como que ellos van a irse por el lado simplemente de la represión. Maduro ha emprendido una nueva ola represiva en Venezuela y todo esto le quieren echar la culpa también a una equivocación que hubo a la firma de los acuerdos de Barbado. Y ahora la diplomacia de la expulsión es otra posibilidad que tienen. Podrían exiliar a María Corina Machado. Ya lo habíamos dicho que al final el gobierno de Venezuela ha expulsado a decenas de diplomáticos de varios países. La expulsión de estos funcionarios del alta comisionado para los derechos humanos de Naciones Unidas. Eso no es nuevo y por supuesto cada vez que hay alguien que pueda tocarle los negocios y el poder a este régimen dictatorial, lo van a hacer. Recordemos que la DEA no está en Venezuela desde hace como unos 20, 25 años. Chávez mismo lo quitó. ¿Por qué? Bueno, acá dijeron que eran unos chismosos los de la ONU. Así de ridícula, así da la crítica de Jorge Rodríguez ante eso y la felicitación tan tonta que tiene esto. Esto va a tener implicaciones grandes. Hay un artículo en donde ellos podrían cambiar algo de la ley porque supuestamente una persona venezolana no puede ser expulsada. Pero María Corina Machado la pondría a decidir. ¿Qué prefiere? ¿La suerte de Nalbani o prefiere la suerte de un ex? Díganos, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.